Muy bien, amigas, y ya estamos de regreso para dar la bienvenida, por supuesto, a María Eugenia, ya está con nosotros, ya está un poquito recuperada, dice ya, de este resfrío que a muchas nos ha afectado, y en muchos hogares, esta gripe, distintos virus que andan, pero hay que, ya ella está con nosotros, y ustedes si está así también, a cuidarse, a hacer el reposo que corresponde. ¿Cómo estás? Mejor señora, mucho mejor, con un poquito de tos todavía, pero recuperándome, así que si me disculpan un poquito, si la abuso o algo, porque todavía me molesta un poco la garganta, pero aquí estamos para acompañarla y hacerle grata la tarde. Un saludo para todas las señoras que nos ven, y los caballeros, los pequeños, que están de vacaciones, todo ello, un saludo. Bien, vamos a ver el trabajo que vamos a hacer hoy, ahí está. Sí, vamos a trabajar con un vitro mosaico, es una técnica muy fácil de hacer, y es bien relajante, bien entretenida, a mí por lo menos me gustó. Y vamos a trabajar en un pocillo, ya, vamos a trabajarlo, luego pintamos, pegamos, digamos, las piezas tipo mosaico, y luego eso lo llevamos a un molde, y lo llevamos al horno, y nos toma la forma del molde en que lo coloquemos, y obtenemos un mosaico con textura en realidad, queda con una textura y con una división entre una pieza y otra, como se nota un poco ahí en la fotografía. Acá nosotros no fraguamos. No, porque el mismo vidrio da infragüe, ¿cierto? Se redondea en el horno, y nos hace a la vez el hecho de que el que va a quedar tapado va a quedar de una tonalidad, y el que va a quedar destapado va a quedar de otra. Qué bien, ¿eh? Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Un corte de vidrio sencillo de 19 x 19 centímetros. Variedades de cortes pequeños e irregulares de vidrio doble. Pinturas para vitrofusión, color alección, y pegamento de contacto transparente. Muy bien, ahí está la lista de materiales para hacer este bonito mosaico en vidrio. En vidrio, sí. Bien, vamos a trabajar y vamos a ver esta sorpresa que nos trae, porque es la primera vez que yo veo esta técnica, o sea, este trabajo más bien dicho en vitrofusión. Sí, queda muy bonito y con un agradable, digamos, queda con textura, queda muy bonito. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a trabajar un vidrio doble, ¿ya? Trabajamos un vidrio doble, en donde nosotros vamos a hacer un diseño, ¿ya? Y sobre ese diseño enseguida nosotros vamos a trabajar pegando unos pedacitos de vidrio, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos es tomar un vidrio doble y marcamos un diseño, cualquier diseño. Yo aquí voy a mostrarle más o menos con un plumón indeleble, nosotros podemos marcar un diseño a mano alzada o podemos obtener un diseño de internet y colocamos nuestro vidrio y lo copiamos, ¿ya? Muy bien. Podemos hacer un diseño simple, enseguida lo que hacemos es pintar nuestro diseño. Tomamos nuestro vidrio y lo pintamos. Los colores que elijamos es a gusto nuestro, ya puede ser un degradé, como en este caso yo usé tonos azules, celestes o simplemente podemos colocar muchos diseños, muchos colores en el mismo trabajo. Si ustedes se fijan acá, yo ya tengo pintadas algunas partes. Estos están en tonos celestes, azules, aguamarina y si se fijan también podemos trabajar con colores planos y con burbujas. Eso sí, no abusar mucho de los colores con burbujas porque a veces eleva mucho la burbuja y nuestro pocillo, en este caso, tal vez puede que no nos resulte muy utilitario, ¿ya? La burbuja la usamos en cantidad mesurada. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ahí tengo el diseño, dividí en varias partes y fui pintando de los diferentes tonos que yo elegí. Aquí lo pinté de un solo color que es celeste, ahí usé todos los tonos que ustedes ven ahí. Enseguida volví a colocar el color celeste y acá voy a colocar uno de los colores azules que yo pinté en el centro, ¿ya? Entonces, tomamos nuestro color azul, en este caso el color azul que yo voy a colocar es plano, no me va a dar burbuja, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Termino de pintar la parte final de mi trabajo que sería este lado que aún está transparente. Termino de pintar completamente este lugar. Cuando nosotros tengamos nuestro trabajo ya sequito, seco todo esto que nosotros hayamos pintado, vamos a trabajar sobre los colores ya pintados. Y yo tengo uno acá que está seco y con otras tonalidades, este está con tonalidades café y color tierra, ¿ya? Es prácticamente el mismo diseño que yo pinté recién ahí, pero este ya está seco y ustedes fijan tiene otras tonalidades. ¿Qué voy a hacer? Tengo que trabajar con pequeños trocitos de vidrio que a veces a uno le van quedando de trabajos anteriores o simplemente tomo un vidrio y lo corto de manera caprichosa, digamos, con diferentes formas y tamaños. No necesariamente tienen que ser todos de tamaños pequeños. Entonces, lo que voy haciendo es colocar mis pedacitos de vidrio sobre lo que yo ya tengo pintado. Y además de eso, lo que voy a hacer es intentar colocar un pedacito al lado del otro que vaya formando un pequeño mosaico, pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta que no tiene que quedar unido un vidrio con el otro, ¿ya? Porque la idea es que después nos quede con un poquito de textura. Entonces, ¿qué hago? Le coloco un poquito de pegamento al vidrio y lo acomodo en un espacio. Si me queda junto en un lado no importa, pero la idea es que quede un poquito de espacio entre un vidrio y el otro. En este caso, si fuera un mosaico como el que trabaja mi amiga Jenny, tendríamos que fraguar después nosotros ese espacio que dejamos entre una pieza y otra. Pero en este caso, cuando nosotros llevemos nuestra pieza al horno, no vamos a tener que fraguar porque el horno con el calor nos va a redondear, digamos, nuestros bordes. Y como les explicaba recién yo, los colores que queden tapaditos van a quedar de una tonalidad y los colores que no queden tapados, que es exactamente el mismo color, pero como no va a quedar tapado, va a quedar de otra tonalidad. Y lo otro es que los colores que tienen burbujas, cuando quedan tapados nos da una burbuja, pero si no queda con el otro vidrio encima, nos va a dar simplemente la tonalidad del color que elegimos. ¿Ya? Esa es la diferencia que hacemos. Y en este caso yo, todo el centro de este trabajo está con los colores que elegí, los coloqué todos. Y en los bordes, digamos, elegí uno de todos esos colores para poder completar el trabajo. Si ustedes se fijan, es muy fácil ir haciendo esto. Con nuestros pedacitos de vidrio vamos rellenando todo lo que nosotros ya pintamos. Y así uno tras otro. Esto no necesita llevar después una tapa. Esta es la tapa de nuestro trabajo, ¿ya? No tenemos que colocar después de esto otro vidrio. Encima de esto no va otro vidrio, esto es simplemente... Esto va así al hondo. Así, tal cual yo lo estoy dejando. Exacto, como lo queremos, como un pocillo, tú lo colocas en un molde. En un molde, correcto, ¿ya? Cuando esté sequito esto lo colocamos en un molde y lo llevamos al horno y nuestro vidrio va noblemente a tomar la forma de nuestro molde. Bien. Así es como se hace esto. Ya tenemos que completar todo nuestro pedazo, todo nuestro pieza pintada con trocitos de vidrio de diferentes formas, triangulares, cuadradas, más pequeñas, más grandes y así es como terminamos con nuestro trabajo con una textura. Si ustedes se fijan, tiene textura esto. Sí. ¿Ya? Se notan ahí los pedacitos de vidrio, uno del ladito de otro y se nota también el lugar donde van... Eso, justamente necesitaba que las amigas lo puedan ver más de cerca y pueden ver la forma del vidrio, ¿ah? De los trozos cortados. Sí, se notan los pedacitos de vidrio, sí. Y ahí, como tú decías, muy pequeñas burbujas en ciertos sectores. Sí, para que no nos complique mucho el diseño para que quede utilitario. Claro que sí, se ve muy bonito, un trabajo muy bonito. Podemos hacer en... podemos trabajarlo en bisutería y en decoración, no necesariamente en decoración solamente. En decoración. Muy bien. En borde de algunos marcos, en borde de marcos de fotos, borde de marcos de espejos. Hay muchas formas como trabajar esta técnica y es fácil y yo encuentro que queda muy bonito porque tiene textura además de tener color. Muy bien, vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Un corte de vidrio sencillo de 19 por 19 centímetros. Variedades de cortes pequeños e irregulares de vidrio doble. Pinturas para vitrofusión, color a elección y pegamento de contacto transparente. Muy bien. Ahí estaban los materiales para hacer este trabajo distinto. Un mosaico muy bonito, lo encontré bastante simpático y bonito a la vez porque es algo diferente, algo distinto a lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Hay que ir experimentando un poco a veces con los materiales y la técnica que uno tiene para ir ampliando un poco la forma de hacer y la forma de sacar productos, digamos, diferentes. Entonces, no son iguales a los demás. En estos momentos no estás haciendo cursos, pero sí estás... Estoy haciendo clase con mi grupo de trabajo, pero no tengo cupos para... Ah, ya, pero no hay cupos. No. Ah, muy bien. Bueno, ahí está, si quieren ver nuevamente este proyecto, está en YouTube. Y ahora ves, ¿estás dando servicio de horno? Porque a veces las amigas pueden hacer... Estaba complicada, tenía un problema con mi horno, pero estamos en eso solucionando. Muy bien. Bueno, cualquier consulta, ya saben las amigas, donde te pueden llamar, ubicar, para cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos, por supuesto, con nuestra amiga Irma Ramos.